Son varios los que apoyan ahí a los Pumas Chiapas, toca buena pelota Fuentes, Fuentes sigue, pasa Se rehace, cayó, se paró, se metió al área Fuentes buscando la del empate, el centro Ahí le queda Javi Cortés, golazo Golazo Gol, 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 gol Golazo, golazo, golazo Del hombre que ríe, ja, ja, Javi Azo, azo, azo Pero mérito, pero fortísimo lo que hace Fuentes por la banda, caído contra dos Ahí, veanlo, se levanta, saca la pelota El de perfil zurdo Se sobrepone a la misma Aguanta y con la derecha Tira la pelota, se la hace Bueno, el pollo me parece Después, ni tardo, ni perezoso Una media tijera Ahí, como lo dices muy bien De Cortés, Javi aprovecha con el pecho Y después la pone a media altura A la derecha El arquero se lanza Rodríguez no lo puede sacar Dos a dos Qué momento emotivo Pumas, lo buscó, lo buscó Por fin lo encontró